Querida España, ¿sabes? No hay dos pueblos en este mundo que representen lo que nosotros somos. Pasión, coraje, emociones. Porque somos dos fuerzas vivas y especiales. Dos potencias únicas que comparten un mismo ADN, que algunos definen como surrealista. Supongo por eso nos llaman países hermanos. Siempre hablo de ti, porque aunque fuimos pasado, hoy somos futuro. Ese puente invisible entre los ideales de dos continentes. Nuestras marchas son únicas. Nuestros museos son distintos. Nuestras recetas vuelven loco cualquiera. Construimos pirámides de mil maneras. Zapateamos a nuestro ritmo y cantamos como queremos. Nuestros ojos hablan. Nos quedamos en silencio cuando esperamos un gol. Y nos probamos en la bravura y en la adrenalina. Nuestras rutas son vividas con profundo respeto y con una sonrisa en cada etapa. Sin duda, el momento cumbre de nuestro día es una sobremesa. Como nos gustan. Con una tortilla de mamá o con un arroz del abuelo. Con una caña bien fría o con un fuerte mezcal. Con risas, holanes y promesas. Ese surrealismo quizás se esconde en las muchas Españas que eres. Y también en los muchos Méxicos que yo soy. Y por eso, quiero que visites todos mis Méxicos. Quiero que vengas a sentir la lucha libre. A nadar en un cenote. A celebrar la experiencia del Día de Muertos. A navegar por playas de mil colores. A recorrer mis rutas sagradas en la selva, en el desierto y en la sierra. A navegar en balsa con un chamán. A hacer un baño de temazcal. A comer en mercados, visitar galerías y descubrir cantinas. A sentir la adrenalina de lo que significa ser mexicano. ¿Conoces dos pueblos con más pasión que los nuestros? Yo, no. Ya lo decía Dalí. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Yo, ¿qué puedo decirte? Eres parte de mí. Y yo, soy parte de ti. ¿Qué tan lejos llegaremos juntos? Aquí te espero. Como siempre. Tu amigo, México.